Las caras de Fátima Flores que generaron en la entrega de los premios Carlos. Fátima Flores se convirtió en el foco de todos los medios por su pésimo gesto contra sus colegas. Fue duramente una premiación donde la actriz se mostró furiosa por no ganar las ternas en las que estaba nominada y perdió contra sus amigos. Fue en socios del espectáculo donde lanzaron, todos aplaudieron felices a Pedro. Porque eso es el compañerismo. Sin embargo, otros no estaban contentos. Lo de Fátima fue tremendo. Fátima llegó a mitad del evento y tuvo una cara de culo terrible. Llegó casi media hora tarde. Se burlaba de cada terna en la que no salían ganadores. Sentía como que ella era la que merecía ganar todo. No compartía la decisión del jurado. Agregaron en el programa de Rodrigo Lucic y Adrián Payares sobre la gran polémica. Eso no fue todo porque apuntaron picante contra la reconocida humorista. Esta es la otra cara de Fátima. Lo que las personas son cuando no saben que las están mirando. Muestra realmente quién sos. Porque en definitiva ella queda sorprendida de no ganar. Cabe recordar que hace algunos días Fátima Flores se convirtió en el foco de todos los medios por el fuerte cruce con nada más ni nada menos que Moria Kassan por su actuación al imitar a la reconocida diva de los medios argentinos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!